Hola amigos, ¿cómo están? Espero que súper bien. En esta vuelta le tenemos la nueva temporada. ¡Sal de aquí! ¡Esto no termina aquí! ¡No! 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 Debe haber una forma de arreglarlo. Alineando la realidad. Seis, cinco, nueve. ¡Vamos! Bueno muchachos, esto fue todo El evento Capítulo 3 de temporada 4 Paz de batalla mejorado Alcanza el nivel 1 La paradigma Realidad 659 Su deber Desafía Su deber desafía La realidad Una de las 7 Piezas del conjunto Los 7 Ok muchachones Aquí tenemos La paradigma Vamos a equiparlo de una vez Tenemos La paradigma Vitex Vitex Viajero solitario Sol gomático Lenos Roser Tu vain Tu vain Speed De guain Está muy bueno Está muy bueno Bueno muchachos Eso fue todo Deleña like Deleña me gusta Comenten en el nuevo video Y ya ustedes saben Seguimos con las nuevas misiones Pronto Ya ustedes saben Mi gente Hablamos